... Fuertes granizadas afectaron un aproximado de 100 hectáreas de cultivo en el centro poblado de Colca, en la provincia de Chupaca. El último viernes la caída de la granizada, que duró un promedio de una hora, afectó cultivos entre papa, maíz, cebada, habas y herbeja. El día viernes a horas 4 y 30 de la tarde inició el fenómeno de la granizada en todo el ámbito del distrito de Colca. Por lo tanto, la duración de este fenómeno llevó a cabo de 35 a 40 minutos intensamente. Por lo cual, la cementera vemos cómo está. Realmente la población es el único sostén para poder sustentar para la compra de sus productos para todo el año, como también para la compra de los útiles escolares para los hijos. Este es el único sostén, esperamos todo lo que es la campaña y por lo tanto es que este fenómeno nos perjudicó a toda la población. Dominica Quispe Moreno es una agricultora quien, apoyada por sus hijos, arrendó más de una hectárea de terrenos para la siembra de arvejas y solo a pocos días de cosechar, la granizada destruyó su sembrío. Ella tenía pensado invertir el dinero en el estudio de sus hijos, ahora lamenta ver sus cultivos destruidos en su totalidad. Similar caso pasa a varias familias del distrito. A veces me siento indignada por este castigo de la naturaleza, porque en verdad todo, en esta situación verlo, no sé cómo le puedo explicar. La verdad que a veces todos vivimos de la cementera, de todo este producto, nada más. Yo soy madre soltera, tengo problemas realmente con mi salud, pero no puedo, no sé, estoy como en mi sueño, todo lo que me está pasando. Mis hijos estudian y solamente yo tenía esa esperanza de este producto para poder solventar en la parte económica de la educación de mis hijos. Requierdo de esto, en sí la inversión me era fuerte y no puedo de dónde. Ahora estoy adeudado, a veces los peones y todo, no perdonan de sus sueldos, de su jornal. El director regional de Agricultura, el ingeniero Ulises Panes Veraún, visitó las zonas afectadas conjuntamente con Amador Vilcapoma Quispe, su prefecto del distrito de Colca y algunas autoridades locales, para evaluar las acciones a corto, mediano y largo plazo. Además, se evaluará la entrega de abono foliar a los poblados, que aún puedan recuperar sus cultivos. Entonces, la comunidad, con sus autoridades, tenemos que trabajar en conjunto para impulsar una serie de acciones que permitan reducir estos efectos. Igualmente, tengo la información que me acaban de dar las autoridades, que hay importantes fuentes hídricas que necesitamos administrar e impulsar programas de riego tecnificado, que van a ayudar tremendamente a mejorar el tema de agricultura en esta parte. Entonces, yo creo que esa es una muy buena opción que estamos trabajando con las autoridades. El día lunes, martes, me reuniré con el alcalde, con funcionarios de otras instituciones ligados a la actividad agropecuaria para poder conversar y ver de qué forma, de manera inmediata, armamos las propuestas para apoyarlos con el tema de riego tecnificado a esta zona.